Estos son los titulares de Punto y Con. Aparto su accidente se registra en Saltillo. Denuncian discriminación en contra de un sector de la ciudad. Censuran a Andrés Manuel López Obrador. Le diremos por qué. Un aparatoso accidente se registró la noche de este viernes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez a la altura de Home Depot. Fueron varios vehículos involucrados, incluyendo a un tráiler. Afortunadamente, nadie resultó lesionado de gravedad. Sin embargo, se hizo un caos en el tránsito vehicular. Dos motociclistas resultaron lesionados al ser tumbados por una camioneta a la tarde de este viernes sobre el boulevard Vito Alesio Robles. Uno de ellos terminó con la pierna fracturada. Lamentable. Y déjeme le cuento que diversos establecimientos pertenecientes a cadenas comerciales incurren en discriminación contra saltillenses que habitan a la ciudad. Al sur de la ciudad. Adoptan prácticas restrictivas que no se siguen en sucursales de sus mismas cadenas que operan en otros sectores de la ciudad. El mayor inconveniente radica en que se trata de medidas y acciones que incluso resultan ofensivas para algunos clientes, pero que no son sujetas a sanciones porque no existe legislación que las prohíba. Un reportaje de Sonia Pérez en el diario de Coahuila explica que hay exhibidores bajo candado. Uso de carritos limitado a solo al interior de la tienda. ¿Cómo ve? Usted ha sufrido de discriminación. Aguas de Saltillo informó que la ciudad ya no tiene agua, pero ellos tienen un plan que nos sacará de esta crisis. Eso sí, para ello el cabildo del municipio tiene que aprobar que Axal continúe como socio hasta el 2034. No le parece algo condicionado, como dicen en mi rancho, plan con maña, pero que conste que yo soy un simple recortero. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de emitir expresiones o discursos de odio contra los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que participen en la marcha de este domingo 22 de octubre. Así lo ordenó un juez federal. La resolución se dio luego de que un grupo de funcionarios judiciales interpusiera un amparo para poder proteger a quienes se manifiesten en contra de la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Y ante el paro de labores que realizan los trabajadores del Poder Judicial de la Federación contra la extinción de 13 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su palabra de que él mismo garantizará y avalará que no les toquen sus salarios y prestaciones. Consideró que dichos trabajadores están siendo manipulados por los de arriba para defender los privilegios de ministros y magistrados, además de jueces, por lo que, si bien están ejerciendo su derecho de protesta, no comparte ese punto de vista. Déjenme le cuento que estamos transmitiendo en SOS Televisión nuestra historia Mirka Morcón contra su televisión en formato de web novela y hasta en blanco y negro porque estamos aprovechando el furor que han causado en nuestro canal los clips de las telenovelas antiguas como Esmeralda, Simplemente María y Natacha. Y así seguiremos con otras historias hechas en saltillo. Con esta nota nos despedimos. Esto fue Punto y Con, mi nombre es Eduardo Santos y le invitamos a que le dé clic. La próxima semana. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.